¿Sale tiercito? Venga, hacemos tiercito, gente Tier de, eh, la, la, bueno, del potencial de los campeones, ¿vale? ¿Lo queréis hacer PvP o PvE? Podemos hacer las dos, ¿vale? Pero a cada una diré tanto PvE como PvP y la suma de los dos estará en la posición en la que esté Podemos hacer eso que creo que es lo más justo, ¿vale? Empezaremos con los SRs, ¿vale? Empezamos con los SRs Empezamos con la lanza Eh, eléctrico La lanza en PvP bastante decente porque si rompes escudos, bajas el ataque del oponente, te subes el tuyo y demás Eh, aparte generas un 10% de daño para todo tu equipo en PvE No está mal, ¿vale? Pero se queda ahí, ¿vale? No tiene mucho más potencial la lanza Entonces, sin más O sea, es un arma que al principio, a los primeros niveles la utilizas, pero ya está Pasa súper desapercibida Bueno, la dejaré aquí porque es que se viene una Eh, Pepper Pepper no la ha visto en mi vida, Julio Mmm, se supone que es buena healer, ¿vale? Pero En early los healers no los necesitas En early los healers no lo necesitas Y es el healer de early Por tanto, no lo vas a utilizar en tu vida A Pepper Eh, así que por su poca utilidad Lo pongo en E Pepper la usé un tiempo Por ser la única healer Zafa, pero es que no hace daño Solo cura Solo cura Y es cura de early Y en early no necesitas cura Porque te revientas O sea, revientas a todos los bichos A todos los bichos Un segundo que mueve un mensaje Qué turbios son esos mensajes Eh, esta es la del Eh, cohete, ¿no? Puta mierda La peor, pero Puedo hacer otro Puedo hacer otro Otro canal Bueno, si pudiera hacer otro canal La metería, pero aún más abajo Muy mala Muy mala Horrible Pero es que peor que Pepe O sea No entiendo este personaje O sea, su existencia directamente, ¿vale? Josmar, gracias por el follow Bien, Steven Nada Es que ni os lo planteéis Eh Esta es la del martillo Bien O sea, Dare Early Muy útil Buen daño Buen CC Rompescudos Muy buena En early es muy buena En early yo la usé Y sé de mucha gente que la ha usado La del martillo Eh Bien La verdad que la apruebo Obviamente cuando llega a un punto Que ya tienes Otro rompescudos Ya te la olvidas de ella Pero de early Es muy útil Entonces, bueno Se queda ahí, ¿vale? Obviamente en estos de Pepe Pepe Es casi ninguna aprueba Salvo esta Salvo esta ¿Por qué la pongo aquí arriba? ¿Qué tal, Hotman? Buenas Tierlys De personajes Voy a tener todo en consideración Voy a tener todo en consideración De momento no estoy comentando Los dupes de estos personajes Porque son puramente de early ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora justamente He ido a comentar Esta en C6 Es muy buena ¿Vale? Yo estuve en una temporada Estuve en una temporada Usando Una combinación de armas Donde estaba utilizando La arquera Como support Esta Fijaos que la tengo nivel 70 ¿Vale? Porque tiene estadísticas Muy buenas Fijaos el dupe 6 Aumenta la probabilidad De críticos Un 30% Y el daño crítico Un 50% Esto de aquí Cuando se lo tienes activado Es Dios Y lo utilizas solo para la pasiva Y luego tú pegas Con el arma que tú quieras ¿Sabéis? Es más Por ejemplo Cherath Cherath que es Top 50 En 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 este servidor Top 50 Del fantasma Las salas del fantasma ¿Vale? A ver si puedo ver A Cherath Está por aquí Aquí está Cherath Tiene El arco Va con arco Y está a nivel 140 O 170 O no sé Tiento mucho De la sala Y va con esto ¿Vale? Por justamente Esto de aquí ¿De acuerdo? Por eso la pongo ahí Porque como pasiva Es muy buena ¿Vale? El arquero Incluso Es que capaz que Me la pongo un poquito más Me la voy a poner Aquí incluso Es muy buena Sobre todo En Erle Es Dios En Erle Es las mejores armas Y con diferencia La mejor SR que hay Con diferencia ¿Vale? No para usarla Sino por su pasiva ¿De acuerdo? El martillo Pone el A++ Por los primeros niveles Vale va Me parece bien Me parece bien El martillo Lo veo un poquito mejor Que la lanza Cierto es Esto lo vamos a dejar así Cierto es Cierto es Vale Vamos con las SR SSRs ¿Vale? Voy aquí por orden Sí Empezamos por izquierda O por derecha Empezamos por derecha Va Coco Coco Muy buena Healer Carga increíblemente Es que Coco Tengo que poner aquí Es que Coco Tanto en PvP Como en PvE Coco Carga muy bien Las ultis Muy bien Fijaos que en PvP Se juega mucho Meryl Coco ¿Por qué? Porque Coco Carga muy rápido A ulti Que luego la tira Hasta con Meryl ¿Vale? Aparte que el Congelar Constantemente Que te provoca Coco Es demasiado bueno ¿Vale? Tiene muy buen healing Además El grupo Y demás Entonces creo que Tiene muchas estadísticas De curar más Creo que Coco Como support Tanto en PvE Como PvP Es muy buena Totalmente recomendable Llevarla Si lleváis un rol de support O lleváis a Meryl ¿Vale? Tierra En mi opinión Samir Samir Os digo una cosa Sobrevalorada ¿Vale? Tiene daño Tiene daño Cuando hay pull En uno contra uno Es una mierda Lo siento mucho Samir En uno contra uno Es una mierda En PvP Solo se utiliza Para cuando estás A tomar por culo Piu, 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 piu Hasta que tú llegas ¿Vale? Solo se usa para esa mierda Y cuando llegas Te ha sacado Un 2% de la vida Es una No una mierda Pero Está muy Sobrevalorada ¿Vale? ¿Para qué se usa Samir? Para resonancia Con Nemesis ¿Vale? Que eso es a lo que yo voy Yo Si os fijáis Llevo Nemesis Pero llevo Nemesis Perdón Samir Pero llevo Samir Porque voy con Nemesis Y Nemesis tiene resonancia eléctrica ¿Vale? Entonces Por eso Es útil ¿Vale? La ulti tiene buen daño Y cuando hay mucha pull PvE Es muy buena ¿Vale? Cuando no hay escudos Es muy buena Por esa razón La voy a poner En... Yo creo en tierra Tierra Tierra... Sí Sí Está bien ¿Vale? Hay mucha gente La pondría en TRS Pero ni de coña ¿De acuerdo? Ni de coña Está lejos de estar en TRS ¿Vale? Esta es... ¿Era Claudia esta aquí? Si no me... No O era esta Claudia Bueno, estas dos Una es una escopetera Y la otra es la espadachina ¿Vale? Ninguna de las dos está Actualmente en el servidor europeo Así que no las voy a calificar ¿Vale? Estas dos aquí No las voy a calificar Es más Las pongo aquí Porque no están ¿Vale? Bien Seguimos King King Un personaje Que es De los mejores rompescudos que hay ¿Vale? Sí, sí Vale ¿Cuál es el sombrero negro? Ok King De los mejores rompescudos que hay Increíble como rompescudos Mucho daño Cuando hay una Mucha Cuando hay mucha pull Gana Porcentaje de daño Hasta un máximo de 6 Cuanto más bichos hay O sea De 6 bichos me refiero Es muy Muy bueno En PvE Totalmente recomendable Ahora PvP Es bastante mierda ¿Vale? Por esa razón A King Lo voy a meter en un tier B No está mal ¿Vale? Pero solo se puede jugar en PvE Y sinceramente Sinceramente Creo que hay mejores opciones En PvE De romper escudos Antes que King Comentaré después Quienes pueden ser ¿Vale? Sin más De early Está bien Es bueno ¿Vale? La ulti hace un buen daño La de King Pero Se queda ahí Para mí Se queda corto Por ser SSR Vale Seguimos ¿Esta quién era gente? Ah Esa es Tsubasa Esta es Tsubasa La arquera de hielo Tsubasa Tiene un problema Tsubasa No tiene early Tiene muy Mal early ¿Vale? Actualmente Solo es viable Usarla en PvP Porque como sabéis En PvP Todas las armas Que tiene Son tu P6 Entonces Ahí aprovechas A Tsubasa ¿Vale? Pero ¿Qué pasa con Tsubasa? Que Tsubasa Es una support Se usa como support ¿Vale? Te da daño Pasivas de daño Y ya ¿De acuerdo? Entonces Se utiliza como Resonancia para hielo ¿De acuerdo? Sobre todo Resonancia para hielo ¿Con qué hielo? Pues por ejemplo Ahora dentro de poquito Vendrá un nuevo personaje Que es Melee DPS De hielo Con resonancia Y ahí Es Tsubasa Puede entrar Muy bien Con ese personaje Porque aumentas El daño No sé No recuerdo cuánto es exactamente Por el tema De la resonancia De hielo ¿Vale? Y te aumentas Estadísticas de hielo ¿Vale? Tsubasa Principalmente No se utiliza como Para pegar Sino como support ¿Vale? Por su mal early No lo puedo poner En tier ese ¿De acuerdo? Tsubasa lo pongo en tier Por lo que se viene Por lo que se viene Porque si fuera por ahora Pondría a la par que king ¿Vale? Por lo que se viene La pongo en tier Porque a la que entre Creo que se llamaba Frick El nuevo personaje La nueva personaje La nueva arma Con Frick Vamos a ver mucho Tsubasa ¿Vale? Estoy bastante Estoy bastante seguro Entonces por lo que se viene Pues la pongo en tier Bastante bien La podéis ir preparando Yo ya tengo un dupe Un dupe 1 Un dupe 2 Así que a mí Me va bien tenerla Ya preparada Consonancia Crio No, no, sí, sí La Frick tiene resonancia De Crio 100% 100% Por eso Tsubasa Va a ser importante Cuando llegue ese personaje Vale Shiro No me está atacando nadie ¿No? No, vale Shiro Shiro Le pasa parecido a King La verdad Shiro es un personaje Muy centrado En el PvE ¿Vale? Lo único que Su ulti es muy buena en PvP Su ulti de Shiro Es muy buena en PvP Pero se queda ahí No tiene nada más ¿Vale? Es un buen rompe escudos Pero para eso Es mejor King De rompe escudos Entonces Solo se utilizaría Para la ulti ¿Vale? Entonces Solo por esa utilidad No lo puedo poner más alto ¿De acuerdo? No está mal Shiro Tiene buen daño Si lo tenéis Pues oye Lo podéis aprovechar Está bien No os preocupéis ¿Vale? Está bien Pero no me convence PvP No me convence PvP ¿Vale? Creo que es de los peores En PvP Que se pueden jugar Junto con King Entonces Nada Por ese motivo Lo pongo bajo ¿Vale? Porque recuerdo Que esta tabla Es una combinación De PvP-PV Y de dupe 0 A dupe 6 ¿Vale? UMA UMA No sé si os acordáis Cuando analicé UMA En los vídeos de YouTube Lo comenté De los personajes más infravalorados En mi opinión Encuentro que es un personaje Muy bueno Con un early Increíble Creo que es un personaje Con más early De C bajo De C1 Y demás ¿Vale? En PvP No se nota Porque en PvP Todos empezamos ya Con dupe 6 ¿De acuerdo? Y entonces UMA tiene muy buen early De dupe 1 Dupe 4 También está muy bien ¿Vale? Entonces Por ese motivo La pongo en tierra Rompe escudos Muy bien Es más Es la única Que tiene Entre las dos Combinaciones De Vamos a dar más Entre las dos Combinaciones De esto de aquí ¿Vale? UMA Es la que tiene Mejores estadísticas ¿Vale? Tiene un total de 20 Nadie tiene un total De 20 de esto ¿Vale? Es un personaje Muy equilibrado Tiene daño Rompe escudos Tiene defensa ¿Vale? Muy buena Aparte que en dupe Era dupe 5 Creo que se autocuraba También ¿Vale? Si no me equivoco O dupe 3 No creo que sea en dupe 5 Dupe 3 Hay un dupe que se cura también ¿Vale? En forma de hacha Todo el año que te has hecho en hacha Cuando cambias el escudo Te lo curas Un porcentaje Creo que es un 15% O algo así Que está bastante bien ¿No? No la puedo poner En tierce Por un motivo Y es que Hay un personaje Que hace mucho counter ¿Vale? A Uma Y que a Melee Si te toca contra eso No lo puedes jugar Apenas Sabotirar habilidades Y ulti ¿Vale? Que luego comentaremos Quien es ¿Vale? Por ese motivo No lo puedo poner en ese Pero os puedo asegurar Que es un personaje Con mucho daño Con el solo ya dupe 1 En PvP está bastante bien Es muy útil Y demás ¿Vale? Está muy bien Aparte es muy divertido jugar Granas estadísticas Con estos stats Perdón Con estos stats Conseguir más daño Más defensas Etcétera Es decir Es muy entretenido También de jugar Cero Support Que da un escudo Muy bueno de early ¿Vale? Support O sea El 0 creo es bastante Parecido a Uma En ese sentido Del early Tiene muy buen early Con el dupe 1 Ya ¿Vale? El problema que tiene 0 Es que dupe 0 No cura No es support ¿Vale? Empieza a ser support Con dupe 1 No está mal Pero tampoco me parece Un personaje La verdad Simplemente Súper espectacular ¿Vale? Es decir Está bien No tiene un daño Elevado ¿Vale? No tiene una cura elevada Pero es un buffer Decente Sobre todo 0 Empieza a ser un muy buen Un muy buen buffer Cuando entramos Al dupe 5 ¿Vale? Que otorgas Aparte del orbe de vida Orbe de daño Entonces Esto es muy bueno Con 0 ¿Vale? Pero en PvP Que actualmente es Uno contra uno No lo puedes aprovechar bien ¿Vale? Esto es más PvE Por ahora Luego veremos Si en un futuro Tenemos modalidades Modalidades de juegos De equipo PvP Entonces ahí 0 Entraría Tendría mucho Mucho más sentido 0 Es un buffer De equipo Solo pierdes Mucho ¿Vale? Entonces Por ese motivo Creo que 0 Tengo que meter un tier B ¿Vale? 0 es un personal Que se beneficia mucho Del equipo Si no hay equipo 0 no es útil Prácticamente ¿Vale? Obviamente no es útil Ya me entendéis la expresión ¿De acuerdo? Tier B Se queda 0 Meryl Vale Me falta un personaje Que no hay aquí Pero bueno Me acabo de dar cuenta ahora Meryl Eh Indiscutible Indiscutible En la cabeza Junto con Luego lo comentaré quién Eh Meryl De las mejores Con diferencia En ambas modalidades En tanto en PvE Como en PvP Tiene más daño Rompiendo escudos Que cualquiera de estos Eh Sin escudos Tal vez no Sin escudos Uma tiene muy buen daño Samir tiene buen daño En grupo Eh Y Crow Tiene buen daño En grupo Eh Sin escudos Eh Meryl Muy O sea Es de las mejores Rompe casi más rápido Escudos que King A pesar de que King Tiene más puntos Más tier en romper escudos Pero es que Meryl tiene unas pasivas Que te baja los escudos Como si fueran Mantequillas ¿Sabes? Eh Tiene muy buena Autosustain En PvE Es Jesucristo Por cada escudo que rompes Te curas ¿Vale? Aparte que si tú tienes escudos Que Meryl genera muchos escudos Constantemente Aumentas un 50% daño Esto en dupe 5 Si no mal recuerdo Con Meryl Eh Escarcha En PvP El escarchar Es de los mejores elementos Que hay Escarchas constantemente Meryl es inmune al CC En PvP La inmunidad del CC Es Dios Meryl lo tiene Tiene todo Meryl es Jesucristo En persona ¿Vale? Eh Y discutir O sea No, no, no Quien no la ponga aquí Es que no sabe No sabe de PvP Ni de PvE Ni de Meryl Ni de nada ¿Vale? Meryl es TRS Y con cierta distancia A los demás ¿Vale? Aparte la ulti Es de las mejores La ulti En cuanto a daño En cuanto a todo Es de lo mejor que hay Crow Crow Eh Personaje Con un buen DPS Si no hay escudos Eh El problema de Crow Es su dificultad De sacarle el máximo rendimiento Tienes que golpear Constantemente la espalda Para hacer críticos Crow Si hace críticos Es muy bueno Pero tiene que hacer críticos Entonces ¿Cómo se consigue hacer críticos? Espalda ¿Cómo se consigue espalda? Aturdir al oponente ¿Veis que es complicado? ¿Verdad? Por eso Lo tengo que poner aquí ¿Vale? Es un personaje con mucho daño Pero muy difícil de jugar bien En PvP Es muy complicado Jugar bien ¿Vale? Yo A mí me ha jugado a Crow Solo por la ulti ¿Por qué? Porque ni siquiera Se toma las molestias De atacarte por la espalda Pero os digo que Crow Tiene muy buen daño Por la espalda ¿Vale? En PvE Se puede jugar mejor Es más fácil colocarte por la espalda Sobre todo contra bosses y demás Es mucho más sencillo ¿Vale? No os fiéis igualmente De que lo deje aquí Tiene muy buen daño Pero es tan complicado De jugar bien Que no lo puedo poner más alto ¿De acuerdo? No solo por la espalda Sino también Hacer la cancelación Para meter el máximo de daño Es meterte bien las manitas Es un personaje muy difícil De esquilar bien ¿Vale? Por eso mismo No lo puedo poner tan alto Porque es tan complicado Que oye Si lo juegas como Jesús de Cristo Te vas a rentar a casi todo el mundo Te vas a rentar a casi todo el mundo Pero tienes que jugar como Jesucristo ¿Vale? Por eso no lo puedo poner tan alto ¿De acuerdo? Vale Y me falta un personaje Que no está aquí Que es Nemesis ¿Vale? Nemesis Que ya lo tenemos ¿Vale? Vamos a hacer ver Que Claudia es Nemesis ¿De acuerdo? Vamos a hacer ver O no la voy a colocar Para no confundir Nemesis Que es el personaje Que está en el banner temporal Acompaña A A Meryl En el tier ¿Vale? En tier ese ¿Por qué? Tiene Muy buena cura No es mejor que Cocon Cuando curas Pero tiene muy buena cura Dejas las torretas Que son zonas Donde te vas curando Y vas haciendo daño Aparte ¿Vale? Son como zonas seguras Que dejas Mientras tú pegas con otra arma Ralentizas Aturdes con electricidad Tiene muy buen escape Meryl Tiene muy buen daño Por ser support Tiene resonancia Con eléctrico También Que eso aumenta el daño En PvP Es Dios Todo el mundo En PvP Usa Nemesis Todo el mundo Usa Nemesis O sea Es imposible No llevar a Nemesis En PvP ¿De acuerdo? Es tier Junto con Meryl En PvP Y en PvE Es un personaje Que te hace muy buen daño Y te salva muchas veces Por el tema del healing Te cura constantemente Yo por ejemplo En los fantasmas Gracias a Nemesis Me voy curando Y no me matan ¿Vale? Entonces Nemesis también la colocaría En un tier S Muy buena Muy útil Muy versátil Con muchos campeones Y totalmente recomendable Y para mí La tabla se quedaría ahí Una mezcla De Considerando El PvE El PvP ¿Vale? Los dupes 0 A dupes 6 ¿De acuerdo? Y ya está Esa es la tabla Sin más ¿De acuerdo? Esta es mi opinión De los tiers De estos personajes Espero que La compartáis Si os gusta Y si no Pues ya me diréis La vuestra ¿Vale? Tal vez en un futuro Haga solo de las SSR Cuando haya más SSRs Para que haya más diferencia Y destacar más o menos Los diferentes SSRs ¿Vale? Pero bueno Como había también los SSRs También quería valorarlos Sin más ¿Vale? Y ya está Esto quería hacerlo Mira esto incluso Me va a servir Para un vídeo para YouTube Toma ya